Hoy es viernes 28 de junio de 2019 pero parece que estamos en el siglo tercero porque para algunos las mujeres no valen nada si no están guapas y no lo digo yo, no lo dice tu tío el devote rey, no lo dice tu mamá que ya quiere que salgas de la casa, lo dice el líder espiritual el Dalai Lama. El líder espiritual del budismo tibetano y la pseudo religión de más alcance entre la gente de la Roma y la Condesa, el Dalai Lama, inhaló, pero a mí me parece que en realidad inhaló de más, pues al ser cuestionado por una periodista de la BBC sobre la posibilidad de que su sucesor fuera una mujer, adivinen que respondió, ahí les va, si es una mujer mujer debería ser atractiva, de lo contrario no sería de mucha utilidad. Qué belleza, ¿no? Qué belleza en este siglo XXI, qué belleza que tu tío el que le pega, que tu tío el que se agarra chingadazos a tu pobrecita tía porque no le hace los frijoles tiene la misma opinión que este vato, ¿no? Guau, esto lo piensa una persona que tiene como religión el amor, la compasión y desaprenderse del mundo físico. Pero cómo, cómo, no me quiero imaginar lo que piensan otros mortales al respecto, pero si el Dalai Lama, un ser espiritual que busca la trascendencia, que se está fijando que si están guapas y traen maquillaje, ahí estaba con Lady Gaga, ¿qué le importan las guapas entonces? Bueno, por supuesto que la periodista se sorprendió e insistió en la respuesta, pero el líder no se echó para atrás ni fingió que fue un chistecito ni nada, sino que todo lo contrario, reafirmó que mucha gente prefiere no ver una cara de muerte. O sea, Dios mío, señor, usted se llevó un premio Nobel de la paz, no un Mister Universo. Tampoco se crea, señor Dalai Lama, toda una chulada. Finalmente, qué hermoso, ¿no? Ya ha perdido su volumen muscular, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger, pero me parece que entonces el Dalai Lama tendría que tener un poco más de atributos para criticar eso. Además, se supone que es un líder espiritual. ¿Qué diablos está haciendo esto? Finalmente, el Dalai Lama sostuvo, entre risitas, que las mujeres deberían gastar algo de dinero en maquillaje. Lo está diciendo el Dalai Lama, no lo está diciendo Alfredo Palacios. ¿En serio? ¿Qué cosa con este mundo? En fin, otra cosa relacionada, ya más mexicana, para que ahora sí nos arda, es el acoso laboral por culpa de las mujeres. Esto no lo, tampoco lo dice, también seguramente lo dice tu tío. Porque ya sabe que las mujeres que se visten muy provocativas, pues se lo buscan y andan, y andan ahí, de busconas, queriendo algo, y le terminan echando la culpa a los pobrecitos hombres que acosan, pero dicen que fue consensuado. En fin, amiga, si tú me estás viendo, tus compañeros de trabajo te incomodan, te sientes acosada por tus jefes, no aguantas nada, no aguantas nada, de repente, esa manita al hombro, ¿no? Que te pasan el aliento. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? ¿No? Si tú sientes, si tú has pasado por alguna de estas cosas, seguramente es tu culpa por usar ropa provocativa. Al menos así lo justifica un senador de Morena. Así dice que es el acoso laboral. Estamos perdidos, señores. Sabemos perfectamente que en ningún lado ninguna mujer está segura, en especial en este país. Y más, de acuerdo con los datos del 2017 de la Secretaría de la Función Pública, que dice que cada año hay cerca de 25 mil casos de acoso y dudo que en este tema vayamos mejorando. Y más son los comentarios como los que hizo este senador suplente de Morena, Pedro Aces Barba, quien se encuentra cubriendo la curul de Germán Martínez Cázares, que recordarán era el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que ahora está de agente libre. El legislador se encontraba platicando con la locutora Soledad Durazo de, de Dios mío, Romántica 109.5, cual la estación más desconocida para nosotros que tenemos menos de 50 años, cuando dio un comentario bastante profundo, analizado, considerado y respetuoso para las mujeres, pues dijo que ellas tienen que ser un poquito menos provocativas con su ropa, sobre todo si van a la oficina. Y si no me creen, vamos a escuchar. También hay que tener obligaciones las mujeres en el sentido de la vestimenta. Tienen que ser un poco menos provocativas en el área de trabajo. ¿Pero cómo? Sí, claro, claro. La mujer muchas veces toca y entonces después no se aguanta. El video fue capturado desde la cabina y la reacción de la locutora, ustedes lo vieron, que las mujeres muchas veces no se aguantan, no es para menos, claro, que te agarren las nalgas, no es para menos, claro, que el compañerito se desabotone la camisa misteriosamente, delante de ti, pues no es para menos. Que estés en una cena de trabajo, por el trabajo, de Navidad, o cualquier caso que ustedes han visto de acoso en una oficina, eso es bien normal y eso es culpa de las mujeres como siempre este pueblo bendito, lleno de machismo. Senador, sí, si usted sabe la realidad que enfrentan las mujeres, si usted entiende que con o sin código de vestimenta las mexicanas son acosadas de cualquier manera todos los días en todos lados, pues si usted supiera esto, en vez de proponer que la ropa para las mujeres sea más estricta y acorde con un ambiente laboral, pues en realidad deberían abrir la boca para hacer propuestas que castiguen el acoso laboral y no estar criminalizando a las víctimas.